En otro tema, el director de Aeronáutica Civil dio a conocer detalles de la investigación realizada hasta el momento tras el accidente registrado en la pista del Aeropuerto Internacional Aurora, donde se desplomó un helicóptero y que aquí le brindamos la información. El director general de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez, dio a conocer detalles de lo que se ha investigado en torno al helicóptero que se desplomó en la pista del Aeropuerto Internacional Aurora el pasado 7 de febrero. Los tres mexicanos eran empresarios y acostumbraban a realizar estos vuelos, según Velásquez. Hemos confirmado la información a través de un familiar cercano de esta familia que vino a hacerse responsable de los cuerpos que ellos viajaban a Zacapa porque ellos eran propietarios de una marmolera que se encuentra en ese departamento. También nos comentaba que ellos, pues su giro negocio es ese y que tienen bastantes años, desde el año 2012 que ellos venían constantemente a Guatemala, ya que pues desde esas épocas ellos tienen estos negocios en Guatemala y igual los tienen en México. Velásquez señaló que la droga encontrada en el bolsillo de uno de los fallecidos era una cantidad mínima y según la investigación se descarta que se tratara de tráfico de drogas. Tenemos información después de haber estado en la escena del accidente que era un pequeño contenedor de droga que un pasajero cargaba en su bolsa. Hasta ahí nosotros no podemos llegar más a fondo de dónde provenía, cómo hizo para adquirirla o no. Hicimos los peritajes necesarios a todo lo que es la aeronave en la cual vinieron ellos por si se podía detectar algún tipo de tráfico de drogas, lo cual salió negativo, igual en el helicóptero accidentado, lo cual es negativo. Velásquez indicó que el resto de la investigación no puede revelarse, ya que está en curso.